El cantante y su majestad coincidieron en una ocasión especial, al igual que muchos artistas Alex Subago decidió regresar a los escenarios con una gira que contiene mucha carga emocional pues se trata de un tour por sus dos décadas de trayectoria en la industria musical. Alex Subago, 20 años. El artista presentó su nuevo disco en diferentes ciudades de España y próximamente se marchará a América para brindar conciertos en Colombia y Ecuador. En este contexto fue que el músico concedió diferentes entrevistas para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales donde se sinceró sobre la maduración que tuvo a nivel artístico, cuáles fueron sus fantasmas y miedos desde que publicó su álbum debut Que Pides Tú, y cómo vive ahora sus nuevos éxitos. Asimismo, el compositor se refirió a sus seguidores y el cariño que siempre le brindaron y fue justamente en este momento que recordó una especial anécdota que tiene que tiene a la reina Sofía y a la princesa Leonor como protagonista. Yo siento que mis fans siempre han sido muy respetuosos conmigo. Pero es verdad que, cuando empecé, quizá todo era más intenso, por la edad de todos nosotros. Yo era un veinteañero y el público que me acompañaba también tenía edad. Y eso me encanta, porque siento que ellos han ido creciendo conmigo. Siempre han estado a mi lado y yo sigo teniendo la suerte de sentir su cariño tanto en España como en Latinoamérica, donde tengo muchos seguidores, desveló el intérprete de Sin Miedo a Nada para el diario El Mundo. Sí, es verdad que la reina es mi fan y tuve un episodio bastante gracioso con ella hace algunos años. De esta manera, Alex Ubago comenzó a relatar cómo fue el día en el que tuvo el honor de compartir espacio físico con la reina Sofía y no vaciló a la hora de saltarse el protocolo y rendirle reverencia. De hecho, se llevó una grata sorpresa cuando la abuela de la princesa Leonor le expresó la gran admiración que ella y sus nietos sienten por su trabajo artístico. Le di dos besos y ella me hizo una cobra, la Matrix o como se llame. Pero luego fue simpática conmigo. Me pidió una foto para sus nietos y les mandé unos discos firmados. Incluso le envié uno a la futura. ¡Viva la Galilía! ¡Viva la Galilía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.